El gif que tengo ahí del tío con el mono de los platillos Me recuerda tanto al día de Chinchino gasté maná Ok Ok No gasté maná No, chico, no No gasté maná No gasté maná Maná, maná Maná, maná Tiene que salir Maná, maná Joder Yo te he contado una vez, Frigo, que Lian es como Tonacho Pero más guapa Y con más tetas Maná, maná No así, pero... Joder, con la puta Elena, por favor, eh ¿Lo escucháis? Ya Ya 2015, el año del califato Joder, que me pillas comiendo No te los ahogues En Frigo, Adri Ya está, ya este no Venga, va Vamos a crear la timba A ver Esto empieza por aquí Tío, lo de ayer fue muy lamentable, eh No lo recuerdo En general, eh O sea, en general Milicua no recuerda en general Milicua, tus habilidades para hackear una puerta de unos putos laboratorios Quedaron en el predicho, allá A partir de ahora, como veis, que es un amigo y queréis llamar al telefonillo Llamarlo a mí No Lo que haremos será llamar nosotros al telefonillo Porque lo tienes que llamar tú La boliada Empieza, pero ¿Cuál era este? Este era el 3, el 2 Luego barritas que se mueven ¿Verdad? Sí, sí Una barra horizontal Eso, la complejidad de eso Yo qué sé, tío Lo que roza No lo sé No era No era Era súper complejo, ¿vale, Frigo? Lo que pasa es que tú tuviste suerte ¿Vale? Incapaz, tío Incapaz Me quedaba en el último, en el último, tío En el puto último ¿Sabes? Me quedaba ahí yo Ok Mira, Frigo, ahí con su chaqué y su rosa, tío Yo soy un señor, ya sabes Número de la partida, hace H77 y da power U234567 ¿Cómo vamos a ir? Wow Vamos a ir bien, Frigo Vamos a ir bien Like a boss Menos él Like a boss Me apetece mucho ir esto ¿Qué más un por? Pues fuera coñas La están usando un montón Mid Y no van coña ¿Medio? Medio con la nueva cuchilla Que está más rota esa mierda ¿Han cambiado la cuchilla? Ostras, que se la han cambiado Un poquito Ah, vamos, vale, gracias El poquito es mucho, ¿verdad? Mucho Depende de cómo lo mire Venga, eh, chinche Tuyo Hermano, colega A ver que te coges Pero, leoncita ¿Dónde has visto que está usándolo mucho? Míralo No se hace AP, ¿no? Se hace... A ver A ver, ¿qué quieres o por? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo lo he visto medio Y... No lo sé, no lo sé No lo sé Linche, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes cita todo Venga, voy con tu personaje No sé qué sé No sé qué pensáis Ah, pues no sabes, ¿no? No sé qué pensáis No sé qué pensáis No sé qué pensáis Yo sé qué pensáis Yo sé qué pensáis Tienes Tienes que me ha vuelto no sé con qué es pero me iré con todo a poner el chat aquí fija 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 mili mili fija casi bien pequeño hijo de pero no sé de lo que lo están llevando es que en línea de abajo lo hemos perdido no pasa nada y la vez la está usando proli en medio proliferación proliferante profiláctico 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 me melos cojones a la otra viva la fina es que ya es fina fina madre mía pobre pobre elena tío es que tiene la lego lepra y está tosiendo ahí habéis visto la cena de matriz cuando neo toca el metal líquido y empieza a coger todo pues igual sabes tocas a lego y ya está vale lo que no veo es la build donde donde como donde lo hace pero chincheto no tabules no no aquí no pasa esto no es el que te haga tranquilo ah bueno perdona gracias espera pero se compra botas de mercurio con esta pava en serio nada pues iré a medio contra pez pero creo que runa que build te vas a hacer chincheto no voy a hacer la habitual tú no sufras frigo a mí me preocupa cuál es la habitual tres botas a mí me preocupa a mí me preocupa lian lo tonta que eres yo que he hecho lo tonta que eres que falta por cargar lo has visto mili lo que te pasaba no hay ni para todo lo que ha jugado con ella vale ya está hemos empezado por los que veis tabulas te has volado Comparte el escudo, ¿vale? El que cuesta 400... El 300 esnífico, escudo, reliquia Un ward, dos potis y no te olvides del talismán Luego, lo siguiente que te compras es botas ¿Vale? La bota básica Y luego intentas hacerte el objeto de wards En la siguiente vuelta Bueno, si puedes comprarte todo de golpe, mejor, ¿no? Pero no creo que te dé tiempo Hace mucho que no voy yo con este... robot ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Joder ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira! Que da la vuelta de la Macarena Mira ¿Dónde estás? Que da la vuelta y todo ¿Por qué te coge un Sion? ¿Por qué no? ¡Está rotísimo! ¡La última vez que jugamos también se ve yo! ¿Sí? ¿Y cómo acabamos? ¡Jodidos! Ehm... No lo sé Una ganamos y otra perdimos Frigo, vamos a reventar la línea de abajo O sea, es que le... ¿Le vamos a dar hostias? ¡Dios! ¡Reviento! ¡Reviento la cabeza! ¡Ae! ¡Ese es el espíritu! ¡El blanco! ¡Me gusta! ¡Puto frío, tío! ¡Es que me... ¡Joder! ¿Cómo se le va al tío a veces? Ven, Frigo, te necesita aquí abajo ¿Qué? ¿Estaba poniendo un ward, joder? ¿Estás nervioso? No, pero es que tienes que matar minions Para que con las bolitas esas me des... Dale a ese Y pues este es mío Perfecto Oye... Y el siguiente... No te preocupes Silo, te va a ganar nervioso ¡Inche! ¡Eh! Yo estoy aquí para lo que quieras Mata a ese Este es mío ¡Eh! ¡Eh! Me cago en todos tus muertos Escucha, escucha, escucha Que no... No hemos perdido ni un minion todavía, ¿vale? ¿Te parece bien? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me necesito ahora ayudita! Estoy... Me mató una Leblanc, tío Una Leblanc y todo esto ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¿Le Merde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero en medio! ¡Eh! ¿He dicho Le Merde? ¡A la Merde! ¡A la Merde! ¿Por qué dices hijoputa la gente, Lian? ¿Qué? Yo no... ¿Qué dices? ¡He dicho HP, hijoputa! ¿Le ha llamado hijoputa un chiquito? ¿Eso lo ha llamado hijoputa? ¿Pero qué dices? ¡Uh! ¡Era más que bestia! Encima le ha dicho HP, no a HDP ¿No a HDP? No, no... ¡HDP es hijoputa! ¡HDP es hijoputa, eh! ¡HDP es hijoputa! ¡HDP es hijoputa! ¡HDP es hijoputa! ¡HDP! ¡Hemos perdido a ese Minion, Frigo! ¡Nooo! ¡Puedes pasar! ¡Nooo! Me he pillado, wey Bueno, pues vale Dale, 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 dale ¡Joder, que leche le he metido! ¿Estás flipando, eh? Este es mío Vale, ok Tú la has flipado, eh ¡Joder! ¡Oh! La perdiste Frigo, no me lo recuerdes, ¿vale? Cuando no veo ese oro que me dan sufro y lloro por dentro Pues ya la me está Pero no sufras por mí, yo ya estoy muerto ¡Dios mío! ¡Joder, colega! ¡Qué bien lo dramático eres, copón! Te ha guardeado, te ha guardeado aquí Si quieres entrar vas a tener que ser por línea Cuidado, cuidado, que te lanza el gancho No te preocupes, tengo a Minion delante Tienes a Minion, se llama así, Minion Sí Un nombre propio, Minion Concretamente ese sí Ese se llama Minion ¡No, he perdido ese también! Lo perdiste ¿Dónde lo han matado? Pero si te ha visto el gancho a la legua ¡Hijo de! Tienes que cargarte a uno, frigo No, ese no lo he perdido, mira Este es mío, ¿vale? Dale, dale, dale ¡No, el carro, el carro, el carro, el carro! Me lo guardé Buena, frigo Hemos perdido el Minion, pero no pasa nada, hermano No, no pasa nada ¡Ay, Dios mío! ¡La Legolepra! ¡Tú puedes superarlo! ¡Ah, mira! Toma, mira No, está bien, está bien Me lo has traído, lo mato, punto Perfecto Sí, sí, no, así es como se juega esto Es worth it ¡Ahí va! ¿En serio? Ha metido... Entre dos Minions ha metido el gancho, el hijo puta Dale, dale, frigo Que eso me da vida ¡No me da la vida! ¡Devuélveme la vida! Mis medio Ok, está trabajando algo Desde la última vez que pillé, ha cambiado el brazo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, pero es por el personaje O sea, por el que maneja el personaje, perdón Sí, no, no Bueno, aparte de eso ¡Jungla! ¡Jungla! Sí, sí, sí ¿Dónde está, tío? Dale, frigo Dale, frigo Fuera de mis tierras Fuera de mis tierras ¡Dale, frigo! Este, este ¡Tanquilo! Pero si es que no hace falta pusear Si viene... Sí, a eso vamos Venga, vamos Venga, vamos allá Vamos de poesía ¡Vale, cojelo, cojelo! A este mismo Es el que ha tocado ¿Tuyo? Venga, para ti, chinche ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Oh, qué buena! ¡Cuidado! ¿De atrás? Vale, vale, está bien, está bien ¡Ven aquí! ¡Ven en mi barriga! ¡Estoy por encima tuyo en la cadena alimenticia! Me estoy peleando, ¿lo veis? Quiero tu bebé Asao, asao, asao Con ensalada Oh, me cago aquí Joder, joder Y ya está ¡Mmm! ¡Lipresenta gorda, cabrón! Yo no tengo mucha mano Tengo un espadón, eh ¡Ah, sí! ¡Uuuu! ¿Cuántas pastas tiene el frigor? Cuidado con este 875 Estoy, eh Si lo pillas con 8, todo Si ponéis un guardecito ahí por aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! No tengo maná No tengo maná Te estoy bajando ¡Vete, vete! ¡Vete a matar a ese minion! ¡Nooo! ¡Y los baiteo, eh! ¡Nooo! ¡Me ha pillado, tío, en serio! ¡Me matan! Joder ¡No! ¡Hala! ¿Qué has hecho? ¡Con que me he ostiao! ¿Pero qué has hecho, L.I.I.?! ¡Qué loca! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¿Con qué me he ostiao, chaval? ¿No fueras contra el... ¿Con que me he ostiao? Contra un Minion, ¿no? Pero yo no puedo hostiar contra Minion Te has chocado contra mi dignidad, que he muerto ahí ¿Y qué me tenía que comprar ahora? Cómprate el objeto de Ward Y vende el rojo No, pero en serio, si no había ninguna pared La lente de gran alcance, la reveladora ¿Y qué, Jiménez, por favor? Eh, perdón Bien, 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 has comprado bien, has comprado bien Ahí está Y lo que te sobre en potis Bueno, dos o tres como mucho ¿Tienes medio, Emilio? Que te hago ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Free water! Bueno, ¿qué tal vamos? Pues yo he muerto Pero bueno, ha muerto el support, no pasa nada Yo también he muerto, ¿qué cojones? Es verdad El que sobrevivió era en Milicua, ¿verdad? Sí Es simple se va a salvar En Milicua Él es Milicua ¡Bogocete! ¡El poder del mojón! Cuidado Es ese todo Un guarcito aquí, por si acaso Bueno, frigo No te dejes amedrentar por el miel, decía ese del gancho Solo es un muertecito con una lámpara Uy, uff A nada de destruirlo Cuidado que tiene ulti, eh ¿Qué cojones? Tengo frigo No pasa nada Si te pegas a un minion, recuperamos un poquito de vida los dos, ¿sabes? Entonces, cuando desees una teamfight y ves ahí que tienes un serious problem Puedes hacerlo Te pegas un golpe y algo te llevas Ahí esta, eh Me debajo, chicos Me debajo Ok Tengo ulti Justo han aparecido los minions Muere Me ha tirado un cohete Lo hacéis, ¿lo veis? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Se va Se va, se va, viene ¿Qué hace? Vamos, primo Que coja la interna Eh, aquí, 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 sí, sí Que bueno, primo Vamos Se lo hizo, no, se lo hizo Se va, se va, se va Vale, 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 vale Es que no, no tengo cooldowns Cooldowns, cooldowns Cooldowns Hostia Vamos, Frigo, que buena, por favor Es que, Dios Que te hacía un hijo, si pudiera Dios, que gancho, chaval Gancho de your life Nooo Frigo, 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 ven aquí Pero, ¿para qué? Si yo no voy a ayudar en nada Si, si, tanqueas o algo Si, si, tanqueas o algo Pero que ayudas a hacer tal, ¿no? Con todo, si viene el... Able, able, able ¡Lol! Y usa la R, loooool No tiene R Te parece por ahí más, eh, cerco Mira, tengo, tengo blue, voy a gastar... Tien, che, tanquea tú Un poquito, compadre Eh, está sin R, ¿eh? Vale Vamos, niños Ay, lo mato yo Es que, ¿dónde tienes, Mike? Mira, que leen por culo a la cucaracha Por eso si no, porque tengo... La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ni a no, ni a no, ni a no, ni a ¿Qué va ahora, chinche? Cómperte las botas de velocidad Que hacen falta Las de movilidad, las amarillas Las amarillas, sí Vale ¿Cuál? Esas Vámonos Eh... Perfecto Bueno, ¿tú cómo vas, chinche? Más bien, ¿no? Muy de puta madre, tío Más bien, más bien, más bien Llevo tres kills, llevo un espadón, un pico... Me va a reventar Ponga por tu Bluetooth A esto lo reviento A este lo cojo y lo hago tricitas Al Corki ese Se está haciendo un bacteriófago Ah, porque va, el... el Corki Bacteriófago Viene, viene, viene ¿Le pillas, le pillas? Que no, que están ahí todos Espérate, espérate Los mili Están subiendo, eh Venga, tú y yo... Van a por mili Van a por ti Van a por ti, mili Antifrigor Vasca A ver si mili Puedo ayudarle Viene Zed Madre mía Si Casi llego Están todos, tío Coño, te has presionado un minion, tú Si Me lo estoy dando cuenta Vente, tonto Joder Gracias Te lo pillan, lo matamos Joder Es ese aquí abajo, eh Cuidado Está aquí 3, eh Estamos aquí los supports No No Dejo aquí esto Eh, eh Finche Río, río, río Dime No, no, es que está mal ¿Te lo mato, tío? No, no lo mato, tío ¿Quién viene por río? Todo el mundo viene por río Se lo ha vaciado Plantando un ward por ahí, anda Vale, vale, vale ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dale, Paco! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Corki, Corki, 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 Corki! ¡Aaah! ¡Boo! ¡Chaval! ¡Dios! Me puedes comer ahora mismo lo que quieras Hostia, chaval No, es que me he tirado un flax Carrie y un flash frigo que ha sido muy épic Ayudame, coño ¡Pero milagros no hago, loco! ¡Voy, voy, voy! Dámela SIS ¡Dámela SIS, por favor! Se va, vale, le pillo, le pillo, le pillo Vale, pues se muere Mira a Zed, mira a Zed Es que no tengo mana, no tengo mana No tengo mucho mana, eh, pero bueno Yo voy contigo hasta la muerte Mira, si te pones aquí, le puedes pillar el gancho aquí Si tengo mana Tíralo, tíralo ¡Estanguillas! Me he quedado farmeando ¿Qué? ¿Qué narices? Que viene Korky, que viene Korky ¿Cómo se escape? ¡Vamos! Ha sido muy... Pero con Korky y Chilo es que te peina, eh Si, si, cuidado Ese flash ha sido un truco mental ¡Tira ulti! ¡Frego! ¡Wish! Te lo fundes, colega Voy para allá, negros Bueno, pero moriré Protegiendo a los hermanos A nadie, tío, a Minions Vamos a por ese, vamos a por ese, estamos detrás Podría hacer otra cosa ¿Qué va ahora? ¿Qué has dicho? Oli Eh... Hola Korky Mira, mira, mira La gloria justiciera este objetivo es nuevo, ¿verdad? No me suena LOL ¿A qué? Lo he llevado ¿Cuál, cuál? ¿Qué me pillo al final? Coño, ¿es especial el Blanc? Tince, tú solo no Tira por Randy Me da ayuda, ¿no? Yo sigo aquí con Lianzita Vete, vete, vete Yo estoy de camino No lo vamos a matar Cuidado, Chinte, 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 Cuidado Cuidado con Kha'Zix Que te salta y te... te hace un... Kha'Zix, fuera ¿Qué hace? ¿Para qué usa el AIRIC? Kha'Zix ¿Qué hace este tío? Esto... estrategia No puede pasar Vamos a tirar esto Ah, no, se está corto también Uy Uy Ey, mira que encontró Aloncet Están viendo Fuego, acuérdate Oh Están matando Minions Están matando Minions Ya, 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 ya Chinte, 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 chinte No sé lo que me hago Oh Riosita ¡Para! Y ya está A pasar Y ya está ¡Eh! Tito ganchi pide Ye, 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 mirad quien tenemos aquí ¿Qué pasa contigo? Ah, esos corritos, wey A ver, frigo, frigo, frigo Retirada aquí No, no, no Pero si viene el Ian ¿Cómo que retirada? ¡Que apagues el streaming! LOL Pero... ¡Apagad el streaming, cabronazos! Frigo, tienes que darle tú, tío Es que estaba leyendo A ver qué... No pasa nada, le doy yo Vamos No hay prisa tampoco por perder la burbujita esta, eh Sí, sí Se acumulgan Un poco Un poco Estoy aquí, eh Coño, tío Voy, chicas Ulti, ¿lo mandaste? ¡Ah! ¿Y eso? Porque esta vale, esta vale, blanquiza ¡No, chinte! ¡Chicos! ¡Ya te ayudo! ¡Apolla, una, apolla, chinte! ¡Ha pasado el dragón! ¡Vamos a aquí esto! ¡Dios! ¡Casi me matearon! ¡Casi me matearon! ¡Pero es uno contra uno, chino! ¡Yo! ¡Este dragón me entra! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo que vaquear! Me van a matar los golems ¿Qué te apuestas? No, me van a matarlos ¡Voy a vaquear! ¡Ahora sí! ¡Olé, ese dragón bueno! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Te paro? ¡Khazix! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Khazix, que os vayáis de ahí! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Khazix, que sí! ¡Eh! 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 ¡Es tuyo! ¡El gancho aquí! ¡¡Erg, el gancho aquí! ¡El gancho! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡ oh, que bueno! ¡Hasta luego, primo! ¡Ahí estaba el gancho! ¡ INTRO!! ¡ 수가! ¡Eh! ¡Vaya el diren! ¡Sin muerte no pasa nada! ¡Ah, es prescindible! Hombre, es complicado que muera, la verdad Ahora voy Ya, si has muerto una vez Una, una Y porque no tenía Mi super esplendorosa build Construida todavía Tu cuchilla negra, ¿no? No, con este no Mira, chinch, mira Igual te ven Igual la has peinado para atrás Madre mía, la de ganas hasta Cuidado, cuidado, cuidado Y no me quita nada No me ha dado nada de eso, tío ¿Alguien viene aquí? Joroña, joroña Te da media vuelta, si te da media vuelta, avísame, chilo No te das media vuelta sin más Se ha ido la de top Vamos, chincha, vamos, chincha Pesao, tío Yo estoy, yo estoy, yo estoy Digamos esto, no hay nadie Creo que lo has tirado, compañero Bien Te voy, chincha Corre, corre, chincha, corre Voy por el río Ella no ¿Tienes aquí para revelar wards? Joder, frigo ¡Qué coordinación! ¡Por favor! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tenéis ahí a Leblanc? ¿Y a A3? ¿Qué, qué, 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 qué? Pues todos a escoger Habían pa, va a por 3 Bueno, chicos Me olvidéis el dinero suficiente para comprar más cositas Muy medio No pasa nada, yo con Blitzcrank... Uuuh, que pena tío... Se ha muerto... ¡Feliz niños! ¡Vamooos! Oli... Oli... Sextos congelados... Sextos congelados... Sextos congelados... ¡Mili! ¡Mili! ¡Te salvo, hermano! ¡Vuela, Frigo! ¡Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo! ¡Adiós! ¡Panolo! ¡No! ¡No le he matao! ¡Aaah! ¡Va a pasar, yo cubro! ¡Uiiii! ¡Niii! ¡Oli! Un ward, para despistar... Muy bien, buen despiste... ¡Tato pago! Uuuh, konstos, por otro lado. Oh... DuChef damelo... Ni hacia... Ni así es, colega... ¡No! Ni... ni... ¡Tomo, manado! Si vemos, te vemos. fíjale mata al miko ese feliz navidad que te pasa lian es que veo a filling y me entran ganas asi como de pedir regalos Más o menos Quiero... Un escalestri Regálame esta Quiero un escalestri Oye, hay un escalestri en miniatura ahora Osea, más pequeñito Veo Lo he visto en normal Hola Un escalestri en miniatura ¿Cari el Zed, tío? El Mongey ¿Hola? Me habéis matado casi antes No, no, huyo solo Voy solo Adios Adios, adios, adios ¿Puedes tú solo? No lo ves Corre viento, tío ¿Qué es esto de aquí? Maldito cucaracho ¡Ven aquí! ¡Déjale en paz! O suena el pum Sí, tío Yo tanqueo, no coge nada Tío, esto está apagado Yo voy de camino No, no, no Estoy con torre yo Y esto se va Yo tanqueo No, no De hecho que no se va ¡A la torre! ¡A la torre! Escucha Que soy AD, chilo Que no tengo nada AP No, 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 no No, 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 no Ostia, frigo Ostia, cabrón Buena Ostia Oye, al final me lo he fundido yo Si, no, deja de robar muertes, ¿vale? No me hagas el Wichu Retiremos 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 Con dignidad Nooo No he fallo nadie Toma Smite en la cara Oli 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 No No, no te escapes Mátalo Porque no llego Toma Me han matado Oliosita Que vamos, coño Yo me estoy yendo ya Esto es inmortal, el miris Corki, Corki Miri que está a punto de morir No, yo lo salvo Fíjate, fíjate, danzita Corki, 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 corki Corki, 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 corki Corki, corki, corki Corki, corki Yo voy a ayudar Le voy a mandaros Al rio, al rio Que vamos, Chilo, vamos Chilo Vamos, vamos He hecho todo lo que he podido a chavales He dado lo mejor de mi mismo ¡Que voy! ¡Frigo! ¡Frigo! ¡Ay dios! ¡Frigo! ¡Frigo! ¡Este! ¡Este! ¡Flash y gancho! ¡Flash y gancho! ¡Frigo! ¡Lo veo! No, no lo ves porque no tengo flash ¡Vamos! ¡Joder! ¡Chido, colega! ¿Qué llevas, tío? ¿La vida ahí o qué? ¿Te puedes comprar algo que te dé un poquito más de AP? Lleva el gnomo encima suyo, ¿sabes? De la tienda ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! En el medio hay que tirarlo Adiós ¡Ce, zen! ¡Ce, zen! ¡Azan! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Hostia! ¡Pero lian! ¡Ay! ¡Chicos! Anse salvaje apareció Te pongo un warpa despistar Me voy por aquí ¡Por la tangente! ¿Me pillo? Ven, cucaracho Subo, subo, subo No acabéis, no acabéis No nos acabamos todavía No, no, no podemos hacer nada Estás muerta No, tío, qué pena Gracias Joder, no le he matado, ¿en serio? Llegó Chiro Podemos seguir Malditos Chiro, colega Yo me voy Ahí vemos como el ébola Está contagiando a todos y muriendo Aquí el lego Ayudaste Yo te ayudo, hermano Yo muero, pero tú no Tú eres el que no tiene Ya Ya Salve mi ojete, güey Salve el ojetito Ay Vamos a ver Venga, Liam, voy contigo Yo le he dado a la A Y luego he hecho clic aquí ¡Hala! ¡Pero si hay premio! Claro, una cucaracha gratis Puto un back menu Dame ¿A dónde vas? ¡Eh! Que se va Aquí Y lleva el cabrón Seis asistencias, ¿sabes? O sea ¿Cuántas? Le he matado yo con el rayo Si ni siquiera le he pegado Vamos Que buena ¿Quién la ha matado? Yo ¿Quién la ha matado? ¿El chinche? ¿Yo la he matado yo? ¿Cómo? Con una Q Le he reventado No, 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 no Sí, se ha salido Se ha salido La has matado tú La has matado tú ¿Qué coño? ¿Que no lo he matado yo? ¿Que lo he matado yo? Que no, a tres no No, azul y blanca Azul y blanca Ah, coño No, vamos hablando de tres Ah, pues que jodan Ahora sale Mira, si estás viendo el streaming Ahora sale Yo no veo el streaming de nadie Es el tuyo Pues no me da la gana Ver ningún streaming español Toma por culo ya, hombre Yo solo consumo el inglés Yo solo consumo cosas Bueno, te vas a quejar del support No, tía, está bien 848 Eh, 195 minions, ¿vale? Bitch, please Vamos a ver la gráfica de daño A campeones A ver si se sale del juego Lol, con A tu hija en 2.0 Tiene voz de ser hermosa 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 y moza Moza hermosa Claro Está clarísimo Claro Ah, claro Al agua Putos chilos, colega Daño a campeones 47.000 Yo creo que si me Ahí va Me he cogido la esta Del este Con los estos Está lista La tengo yo aquí Si que la quieres Sí, por favor En guiazo Gracias A ver A ver A ver Lo que me has mandado Esta tarde Pues, no me acuerdo ya El dinero de la droga que me debías, cabronazo Ah, coño, es verdad El de la droga El dinero de la droga Enséñame la pasta Enséñame la pasta Show me Show me the money Bitch Has invitado Un momento Estaba tuiteando A ver Oth Invito Que la partida Esto está bien Está guay Sí, lo está matado Y eso Sí, algo así Ah, bueno Algo así Algo ha hecho Sí, bueno, ¿no? Como decía Pascualo que va a entrar Que lo eches ahora Cuando entre Sí, bueno, ¿no? Como decía Butragueño Don Emilio Que Dios lo tenga en su gloria Pascualo que le eche, dices Sí, que le eches ahora Cuando entre Entrar ¿Para qué? ¿Para entrar porque lo dices? Sí, para que le eches Pero Ahí está ¿Quién? Uy, no, Martita, no No Martita, no Not today Oye, una cosa ¿Vais pasar la lista De los que estaban? Es que me suena uno de estos ¿Te la acabo de pasar ahora? Yeah, man Yeah, yeah ¿Cómo era, Miri? El año del califato No me quita No me quita, eh Califatos 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 Yer Bueno, ahí la toros de fondo Alguien se está muriendo Yo no Miri, te reenvio Te reenvio una cosa, ¿vale? Ok Eh, empezamos ¿Qué vamos a estar ahí? ¿Cómo vamos? Eh, eh, eh No, no vamos Ok No vamos, no vamos, ¿vale? Por favor León, vámonos No he sido yo Se ha pirado uno No, no, no Se ha pirado uno Oh, Dios ¿Qué me ha pasado? A mí me apetece Venga, ¿de qué vamos? Eh, no, Dios, chico Vaya, tomamos el saco ¿No? Eh, eh Toma y está loca Fíjoleán, ¿sabes? No, sí Venga, leán, sí, está Un momento Hace mucho Dos Hace mucho tiempo En una galaxia muy lejana ¿Puedo ir en medio? No, no, no ¿Qué vas tú, mire? Da igual Sí, me apetece Montpetit Montpetit Si Montpetit Montpetit Petit Si no puedes con enemigo Abrázalo Floyd, abrazos locos Mayweather ¿Qué pasa? Que le tiro Se tiro mucho encima del otro ¿O qué? Sí Joder Es que no No fui en combate ¿Cuánto se ha llevado por ganar El colega? No, 150 era solo por subirse Al ring 150 millones Millones Y el otro 120 millones En total se va a llevar Mayweather unos 300 millones Con derechos Con En total Incluso más Porque apuesta siempre Tienes que saber Ese no es el que sale encima de su cama Contando la pasta Sí, ese, ese Ese, ese, ese Bueno, desde luego Ha ganado lo que Eh, fija Milimili Desde luego Si ha ganado lo que decís Mira, la puedo contar Con un camión Y con lo que les haga A los cojones Ese, eh Antes de este combate Ya era el deportista Más rico del mundo Ah, muy bien Ahora es el deportista Con esta Con esta Tu 48 victorias Cero derrotas Y se va a retirar el lunes No No, no, no Al final no El lunes va a entregar El lunes va a entregar los Los cinturones Decía que se iba a retirar Después de El lunes Entra los cinturones Pero tiene un combate más Ah, vale Entonces, bueno Todavía podría perder Creo que se ha changao Ya no Esto se ha roto, ¿no? Yo he fijado, eh A mí no voy a ir a ir a ir Ha fijado tarde No, no, no Sí, pero hay tres que el otro equipo Que no ha fijado No, el otro equipo Hay que El otro equipo TANY BOY Si vas a cantar algo Que sea Titanic Vale, voy Joder, el frigo Aleluya Joder, Lian No sé qué es peor el tío De verdad que no sé Intenta no parecer una señora de 92 años Ay, déjame, loquita Porque en mi tiempo La gente jugaba A los lunes Como tú Que eres sin vergüenza Pero, ¿qué dices? Joder, déjame, loquita Creo que se tiene que mirar Los temblores ¿Qué dices tú, mal educado? Ay, Dios, tío Si es que me haces Talla Rogelia, tío Sí, la verdad que sí Un poco sí Hostia, me mola El nuevo dibujo ese De Garen No lo había visto Hostia, el Garen, tío Da miedo Caballero del terror Que es, eh Es milico El caballero del terror Oye, la Estilo Hemos vuelto Hemos vuelto a los 80, ¿no? Con esas sombreras ¿O qué? Sí Virgen santa Mira, una ase abajo Y una morgana Vamos a reventar Yo voy con Zed otra vez Siempre que me pille Oriana Y Zed delante Están topagados Que eso con una zon Ya de esas modernas Ya está No, no, ya está, no Y estás, estás Madre mía, Lian ¿Está o no está? Todo lo que te fumas Todo lo que te fumas Todo lo que te fumas Al cabo del día ¿No lo fumar? Es el único modo para drogarse Va lento Yo soy muy sana Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo no me he venido nada 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 Vaya personaje ¿Qué estaba pensando en ese? Es un personaje el tío ese Me da lo mismo en Pekín que en Pocón Hostia Hostia, pues sí que se ha caído el streaming un poquito ¿Vale? Lo tengo para Todo lo he existido Estaba bien topado ¿Ha habido droppet? Si no ha habido droppet Cero droppet O sea, se ha cortado A mí no me gusta que me digas eso A callarse encima Joder Pero bueno, ¿qué os pasa vosotros hoy? Yo estoy normal Tampoco Creo que también Hermano No digas la célula, por favor Oye, que me tengo que maxear Maxeame esta Chilo, es que me compro Y me subo la Q, ¿no? Sí, claro Ah, que vas con Ez real Y aves a Caitlyn Ve con Ez real ¿Pana cambiarás? Ez mentira Es mentira Eres muy graciosa Joder, colega Eh, ¿cuánto vas a hacer buscando a Nevado 2? Poooh, cuando el perro les ha dado Joder, parece Bueno, que yo no sé Ahora, ¿qué te he dicho? Yo no conozco nada Contra la vez ¿Qué haces, Chinche? ¿Qué haces? Chinche, ¿qué haces? Me ha tocado ponerme delante Para protegerte No, 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 no No te flipes Anda, vuelve a casa ¿Cómo que no te flipes? Vuelve a casa La madre que lo parió Es que Ya sabes cómo me pongo Pa' qué me invitan ¿Qué sube cómo me pongo? Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Acción es la, hostia Igual que la del calore El calore El calore Hostia, le he cagao, le he cagao, le he cagao Ven aquí, Chilo, ven aquí, ven aquí ¿Ha flasheado? Sí, no, ha echado en la Q Adiós Acércate, Chilo, que te salvo Se cago en la leche No flashear Está a punto de flashear dentro para, para Para... Pues pacho la Q y pues... La Q Está a punto de flashear dentro de ese para tirar Q Pero me ha parecido tan así que lo habéis hecho No, 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 no Pero hubieras hecho que se ha habido jugada de top, eh O sea, top de lo que sea, pero hubiera sido jugada de top Si, de top, seguro ¿Cómo? Vamos, Lian ¿Qué? Vamos, k ¿Qué? Aculta la base para comprarse algo ¿Quién ha matado? ¿Quién ha sido el que ha matado? El carry No, no, no ha sido así Si, si, ha sido Ashe Ashe Ashe? Va, chaval, los dorados Tengo que matar a Morgana, a lo otro no creo que la matemos Vas a atacar a mi? Me vas a atacar a mi? Tengo la E en Smartcast, esta ganao Bien hecho Wow, me hace impresionado No me lo esperaba Eso dijo ella O no me esperaba menos de ti tambien Madre mia, me estoy farmeando toda la puta linea, coño Teto Pro Buscas pro en el diccionario y sale chiche Es una foto mia Tocando el banjo Ya de esto, mira de esto Lo veis? Que mal estoy Parmeando Parando Estoy parmeando Ay Va a echar la ponzoñita Puedo estar por linea eh Mira, esta bien Hey tio, enserio? Deja el desavanzador Tio, no estoy yendo así Tienes que estar detras de mi Te has saltado eh, saco? Vete saquí encima Ufff Tenso Tan tenso que el gorro de ducha te doy ping pong O de falete No, te doy ping pong De falete en la goma de los calzoncillos O de las bragas Atrás Noo, saco! Muerto, fuerte Bueno, bien, esta bien, esta bien Ay dios Lian, me sigues quitando minions Que no te he quitado ni uno El que ha muerto ha sido Zed, verdad? Si, si, si No esta en medio entonces Por si acaso se va a algún sitio ahora Ay que hay un Sen arriba Y es que esta mi licua que no habla No, en mi licua, en mi licua Pero, ¿pues a vosotros o que? ¿Armes? Tengo teleport Para hacer ganks eh, ponedme un war por ahí Lian Joder, que bueno la he hecho Bueno, frigo Mi frigo, vale Si, gracias Frigo mi cojones Ah, que no es frigo, mi fucor Perdona, si hago... El Lian la roba kills No se yo Si eres frigo tío Si es mal lo haces tu eh Compartimos, no? Compartir es vivir Ufff Te cago Vamos, eres muy rico O... 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 No pregunto Tienes warna kill Porque estas, porque estas matando a una campeona Si, solo me lleva una kill Te ha entrado yo no Y esa no te la podías llevar tu, además Deberías irte en cuanto llegue el otro Hola Deberías haberte ido antes Eh, eh, esta aqui alguien Ufff 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 Ves, aquí yo te vi Compañero Por aquí Vale Eh, no se donde se ha ido, exactamente Eh, que me hago un bastareof hago primero Me permite Real Cheetos Hay dos Eh... Si, me tonto Ufff, uff, 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 ufff Ufff Ufff, uff, 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 uff Ufff, uff, uis, no cias Dejales que pushen Por aquí No, 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 ahí en teoría No sé si ya he llegado a poner No voy a dejar a nadie en nada, Lian No dejo a nadie en nada, soy fatal, macho Estoy hecho mierda ahora mismo Quiero este con mierda Vaya, he recorriado He recorriado tantísima distancia y me he mareado Joder, me ha rozado el ojete Mira saco Están bajo torre, aquí, aquí Help, help I need somebody Help Aquí así querés, frigo ¿Eh? Ah, vale Le voy, le voy No sé Tranquilo, ayuda abajo Hostia, se me ha ido bien Buena Si estaba claro que Zed me iba a reventar Pero bueno Que yo a veces me sorprendo con tonterías ¡Vamos! ¡Que ya está, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! Venga, que voy con dos mil doscientos ¡Chilo! ¿De qué me hubieras caer a la wheel esa? ¿Eh? ¿Qué hay que comprarse? Aquí La trinidad La trinidad Empiezo por bacteriófago, que es el más caro O no No, bacteriófago lo que puedas Bacteriófago y... Ya, compadme todo esto Un mapoti Y... Luego... ¡Corre! ¡No! ¡No! Tenía que haberlo pillado yo ¡Ja, ja! En plan... ¡Wii! 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 ¿Tú viste esa película? Yo sí ¿Cuál? Willow 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 Ah, sí Es un... Eso es un must Frigo Geo Feeder, me dicen Me cago en si se lo he muerto una vez Frigo Geo Feeder ¡Ja, ja, ja! Pero lo he muerto una vez Me gusta el nombre, Frigo Geo Feeder Se lo he muerto una vez Y es contra Zed, era lógico Frigo Geo Feeder Castro ¿Él? ¡Cuidado! Es ese Es ese Así lo puedo hacer ¿Ve? TP arriba Si le dais abajo, te das por aquí Tiro TP aquí y nos andamos Vale ¡Ah, killo! Déjales, déjales pushear Pushear ¡Por aquí! A veces si pillas a alguien abajo, lean Y tiro TP ahí Vale Eh, es ese Au Tiro, tirateme ¡Go, go, go, go! ¡Vamos, primo! Bueno, chicos Creo que me evite, macho ¡Puf! De acuerdo ¡Hostias! ¡Aaah! ¡Chiroz! ¡Chiroz! ¡No! ¡Defiéndeme hermano! ¡No! Buena Buena, buena Ese asist Bueno Por los pelos de una gamba Madre mía, es que flor Por los pelos de una gamba Por los pelos de una gamba Tranquilo Solo me está reventando a mí Por los pelos del cigala ¡Atrás! ¡Jopulta! Por los pelos de dos de cigala Va de retro ¡Satanás! Pá, voy a ayudarte Griego Le hago el blu Frigo Está todo pagado ¿Ves? ¿Has visto cuanto apuesto moral? Venga, Frigo, vas bien ! Voy fatal Hostia Es que a mi me hizo lo que me revienta Es que me hace papilla No te preocupes tío, en un momento dado de la partida Yo vengaré tu muerte No pasa nada, estoy aquí Vale, no, no está Ha ido CD Piense, cuidado que estás solo Arache, mile Paco está por la zona de Drake Vale, pues piense, cuidado Eeeh, ese Cuidado Viva Pss, bitch, please Tengo unos bots que funcionan de puta madre Igual lo mato uno contra uno No lo sé A mi me mete mucho Eso dijo ella Cuidado que voy a guardear El otro Eso no dijo nada ella Vaya, sabrás tú lo que dijo ella Pues sí, lo sé yo Quieto primazo Se ha ido, eh 91 de farm lleva Me cago Van por aquí, creo Sí ¿Sin problema? Sí ¿Ahora quién? ¡Pero por qué has ido por ahí? Maldita loca Maldita loca Pensaba, dice Pensaba ¿Qué te tengo dicho de eso de pensar, Lian? El Kreyke y el Tonteke son amigos del... No, el Kreyke ¿Cómo es? No me acuerdo No, no sé cómo es El Kreyke y el Penseke Son amigos del Tonteke Esos Adiós La frase que me dice mi padre ¡Sin che, sin che, fuera! ¡Sin che, sin che! Se está yendo Uf, estoy yendo Te ayudo Me atrapa Ya está sombra, entra Oigo, te van para medio El... Bueno, me ha atrapado Pero fuera del rango Espérate que voy a... Sin che, cuidado ¿Matas? Te escapa ¡Oh, qué lástima! Uf, no sé tirarle esta Hay que tirarle medio Oye, que venga Ase O esta gente, ¿no? No Están por aquí Ah, vale ¿Cómo te lo llevas, Ase? Venía por mí, mírale Jejeje ¿Y eso pa' qué? Píllala Bueno, veis Vamos a sacar un flash Un flashecito Ahora no está mal del todo No hemos conseguido matar a Zed Sí, pero va a tirar media hora Él No tienes mana Estás un poco jodido, eh Vete, vete Sin mana no prefiado Pero es que no tienes la E Escucha, la E son 90 de mana La tengo en breve No te preocupes Tengo flash No Pensaba que lo ibas a quitar No, no creo De esta media, eh ¿Lo han matado? Ah, ah, vale Ya Pues fíjate Cuando te he visto hacer eso Digo, le va a dar con la bolita De... Vaya, viene mi licua Magnífica Le va a dar con la bola Eh, está Shaco aquí Está Shaco aquí, creo Me ha aparecido Me ha aparecido ver Alguien, tío Cuidado, cuidado Zed detrás Ahora, alguien por ahí Hostia La pava esta La podemos pillar, eh ¿Han venido todos a por nosotros? Dios Me han reventado Me, me, me tiró Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela ¿Estás chido? Oye, espera Ven, Lian, acércate No No No, me tiran, me tiran a mí Tengo que tirar o algo Ha ido a por mí el Zed Vamos, Lian Me cago en la puta No, pero ¿qué hago? Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, escucha Buena No soy yo, eh Como estrategia ha sido buena Que si lo matamos, eh Espérate, espérate Está muerto, está muerto Buena, chicos, buena Buena, buena Lleva con Shaco que está ahí, por ahí El de, el de No, no Te encancho Que nos matan, eh Nada, vámonos Que nos van a, al final, reventar Sí, en cambio vamos a hacer la Blade No Oye, que mal macho con el Zed Es que no puedo con el Chao, Blue, otra vez Chinche, vete Chinche Voy, voy, voy Ya Que te revientan Que te revientan Que te revientan Que te revientan Ustedes están muy tocados Se me da una pena Chiro, mira abajo, tío Quiero este P Sí, yo lo Ya está Espera, R, tío No tiene R, eh No tiene No, no, no Es Tiene yo, joder Déjame tranquilo, vale Yo también voy Chiro, después de tu unidad ¿Qué hago? ¿Qué botas? Eh De Motón con las básicas ¡Ostras! Dice CR y mi cerebro Tiene que traducir Cool Down Reduction Tío Puta Parisa Me pega el Sen, tío Pero Parizota, eh Miripo, está súper callado, tío Está ahí Tope, tope concentrado Parizota, Parizota Tope concentrado, man Ay, pero si esto es un tirado Es moderno Está todo pagao Está todo pagao Este game ¿Cuál es azul? Sí Y luego Ah, bueno, yo voy El Batisterio Romano Del siglo I Después de Cristo Después de Cristo Voy arriba, mire ahora Bueno, no, 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 no Tienes vida Y no me he molido en la mula ¿A quién no le va a gustar un Batisterio Romano Del siglo I? ¿A quién? ¿A quién no le va a gustar? Tío, a las viejas, ¿no? Sí, tío. Tío, no te metas. No te metas con ellas. Uf, no llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Toco. Mira, chin, chin. Tengo una pasada, tío. Uy. Puedo, eh. No puedo. Mata. Viene el saco, viene el saco y... Uf, me revientan, eh. Yo estoy. Tiene por aquí, eh. Me dao. Ahí está. Coño, me está atacando un mochito. ¡A déjate del seto! ¡No puedes, guardia! Tío, lo haces. Espérate, tú detrás. Tú detrás. Hostia, saco detrás. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, me ha tirado una flecha. Tengo que apiarte. ¿Sí? Estoy yendo, estoy yendo. El crítico. ¿Estaba ahí? Ha hecho un TP de saco. ¿Lo ha fallado? Se ha chocado contra el muro. ¡Ah! ¡No le he entrado al último! A ver, Lian. ¡Uy! ¡Bua! ¡Pff! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Justo! ¡Justo! Es que le ha metido un crítico. Que le ha reventado. ¡Ese es el mío! ¡No puedo seguirle! ¡Ah! ¡Cagao! ¡Ese es el Diego, eh! Imagino. ¡Charles! ¡Por aquí! ¡Ola te sigue! ¡Tu equipo ha destruido una torre! ¡Están todos vivos! ¡Deja, deja! ¡Charles! ¡Para drake! ¡Oye, aquí hay... ...tos así, tiritando! ¿Qué tal? ¡Tire! ¡Y! ¡Tire, tire te pe! ¡Yo síguese tu tipe ahí, eh! ¡Tire, tira te pe! ¡Vamos a pegarnos por ahí! ¡Ay, ward va a dar y vender! ¡Podéis elegir! ¡Oye, go, go, go! ¡Chinche, go, chinche! ¡Go, chinche! ¡Go, go, chinche! ¡Go, go, chinche! ¡Face también! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, tío! ¡Hierda, puta! ¡Se ha tirado curar! ¡Hierda, manche! ¡Ese ha tirado curar! ¡Están todos, tío! ¡Mili, Mili, Mili! ¡Ya! ¡Que es buena! ¡Madre mía, chaval! ¡Noooooo! ¡Ooooooo! ¡Guang, guang, 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 guang! ¡Vamos, Chiros! Todos confiamos en ti, hermano. ¡Buena, Leán! ¡Ohhh! ¡Judy! ¡Buena, Chiros! ¡Yos! ¡El barbero de Sevilla! Ven, ven, ayúdame. ¡Ay! Chiros, vamos a empezar a llamarle el barbero de Sevilla. Siguiente ítem, me dicen aquí el Segador de Esencia. Mola. Eh... No sé. Hazte lo para ti. Igual te viene bien. Me lo hago, total. Y no un Last Whisper. Suena de puta madre. Sabrás. ¡Noooo! Ese mola, suena buen. ¡Vamos! Un drake bueno ahí. Bueno, está claro que mi límite de farmeo son 100 minions 20 minutos. Y ya. Y ya. Ya está. Saco. Entendido, Paco. X-saco. X-saco. Y-saco. Ayuda, ayuda. No, 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 no. ¿Se ataca a alguien o ve? ¿Se ataca a alguien o ve? No, 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 no. Sí, sí. Por eso he dicho, coño, ¿qué pasa? Ya está. Os vamos, Lana. Salas, Lash. Uis! He ganado Ahora llegamos, eh Cuidado, Chi No, la flecha Aquí estoy, aquí estoy para proteger Nice Mata a Serian A la carrito Joder, que paquete Paquete no Este no hace las ejecuciones Yo creo que eso es una mierda Porque los que van a distancia no pueden ¿Eh? Es que porque soy verde No, es porque eres negra O porque llevas ahí el alma de una negra Tengo una big mama Tengo una big mama Tienes dos, mijo de mí Me ha caído Me ha caído No está aquí, eh Cuidado abajo No, no, no le he dicho nada No está aquí Está aquí Está aquí Ya, te quiero entrar Estoy yendo Uff Sí, sí, vámonos Tiendo por ahí Buena, buena, buena Ace, miss Vámonos para medio Yo no tengo mana, eh Yo no tengo mana, eh Picho de tañorda No tengo Mana, mana Mana, mana De acuerdo Ojo, vienen Por aquí saco y por aquí la otra Ahí no Vamos a por ese C A ver que hacemos A ver que hacemos Eres todo un poeta Lian, saco por detrás Cuidado, cuidado chicos Vale Vale No, está a punto de cogerlo Te has pirado Pero ya es nuestro ward Puta Os va a hacer Os va a hacer Cuidado, cuidado, cuidado Ya, si hay, está Madre Este ward es sagrado Asco de bicho, tío El ward es El alfa y el omega El alfa y el omega El alfa y el omega Te acabas de decir Eh, has aparecido Oyo Vaya hostia El alfa y el omega Hola Vaya hostia El le mete Coño lleva chis Madre mía Ya va a tope Sinche, voy por detrás Ok Voy, voy Le al voy Sinche hermano No, tío Me cago en la leche que me dieron Que mal lo he hecho No sé Todas las asis del mundo Pero vamos El segador de esencia Ya está El nombre ya cojona Hombre Aquí Nos compramos cualquier cosa Aquí compramos el segador Ay, 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 ay Aquí segamos Oye, el ase ahora Cosa Han cambiado ase ya No, todavía no Por lo que ha dicho el chaval todavía no Por eso, por eso lo he dicho yo Mira para abajo Mira para abajo A farmeada Vago Hola, sí Eh Eh Deja meterte conmigo, ¿vale? Y... Espale No, quién Vienen a por mí Ahí va Qué buena, Leanne Ay Oh, cura La mataba, eh Juega aquí, chicos, eh El armor Madre mía Ay, el helicóptero de combate Dale, dale, dale Dale, dale, dale Morgana, Morgana A la derecha Fuente Oh, qué buena La cárcel de Morgana Nos hemos motivado mucho Sí Se nos han ido Se nos ha ido un poco las manos Vale, ¿sabéis quién se va? Yo a base Ah, sí, no hay torreta siquiera, uff No, que se quedan Nos está destruyendo un huar, chinche Nuestro guano Lo ha roto Lo ha roto No tiene corazón No tiene corazón Es que me llamo en todo Joder Hostia, que lloro de verdad y todo Joder, 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 joder Joder, 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 joder No pasa nada y compro otro Que me... que me meto en el papel Joder, 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 joder Joder, 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 joder No nos la reviento ¡Déjame un millón, déjame ese... Ah mana ! Sorry, ya estás Tío pues el más alto ¿deandan de las llamillas eh?! Normal, tío. Joder, un ward es un ward, coño, joder. A mí me ha afectado por adentro, joder. No sé, al final es que se acabará yendo a llorar y mañana tiene que ir a un psicólogo porque han roto un puto ward de los cojones. No, pero era el ward, joder. No es mi amigo. Era uno, era el ward. No te vayas. ¡Hombre! ¡No es party! ¡Lol! ¡Y volaron! A lo mejor no es una mujer que me estomó últimamente. ¡Hala! Bueno... ¿Lo he hecho un cuadra? No, no. No, pues creo que he sido yo, perdón. Ha sido con la ulti, que le he dado a unos cuantos. O... ¡Nasor! Mira también, piro. Me matan. Y ahora vemos Nasor. Y... Y chinche diciendo que le matan con los... de la jungla. Uff, casi, tío. Y aún metes tres, tú. Sí, sí. ¡Joder! Estoy fina, vamos. ¡Paz no head! ¡Mili! ¡Coge la licenta! ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe, Mili! ¡Eres un héroe! Justo cuando se ha tirado él. Yo atarrié al MVP. He dado. ¡Vipicoza! Has rido un poquito de daño, eh. Igual lo peináis. Poder justo, macho. Ay, 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 ay. ¡Qué buena, lián! ¡Qué buena, lián! ¡Lol! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buena, lián! Muy buenas todas, ¿eh? Muy buenas Muy buenas, caballero ¡Eh! 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 ¡Hay una elfa de los bosques! ¡Qué pupa! ¡Madre mía! Pero no es suficiente Sí, sí tenía suficiente Pero te he metido la coraza del montaraz Pero no es suficiente Te he metido la coraza del montaraz Yo cuento en que lo hagas bien Lian te ha metido cosas, frigo Yo también me he puesto mi armadura Que no protege mucho, pero está Esta noche tan fría Te pongo mi armadura ¿Y qué me he comprobado? Gracias, Mili Eres un hermano, amigo ¿Valeis cómo lo hace esa armadura? ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 De verdad, ¿qué os pasa hoy, tío? Tendrón de almacenar, soy igual No, esta saco en medio, así que no creo Ahora lo mejor Cambio la música del fondo De fondo, ¿verdad? Chicos, me persiguen por aquí ¿Lo saben, Mili? ¿Los ha visto? No, no, no Sí, sí, sí Están, están, están Ahí ¡Buenos, Mili! ¡Buenos, Mili! ¡Buenos, Mili! ¡Cuidado! Sí, a lo mejor no te haces tu solo dragón El balón, ¿eh? No, no, no puedo Pero si venís, ¿no hacemos? Sí, sí Empieza a pegarle Pongo igual por aquí Yo tanqueo ¡Oh, mi güey! No te va a hacer, flipao ¡Bum! ¡Bum! Vaya últimas Maja Que se acaba de colar ¡Bum! ¡Sita! ¡Oa, Z! ¡Gracias, Leanne! ¡Qué buena, Leanne! ¡Gracias, Leanne! ¡Joder, Real! Justo, me dio por mí Pa' tirarme la ulti ¡Joder, Real! ¡Bum! 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 ¿Quién decía frigojeofider, eh? ¿Quién decía? ¡Hijo de puta! ¡Bum! ¡Oh, nos revienta! ¡Bum! 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 Joder, frigo, cómo se le va la puta cabeza ¿Quién pone frigojeo actor? Ahí me va Por los loles Joder, Lian, tú eres la verdadera MVP de la partida Oh, qué bonita You're the real MVP Real MVP, eh Oh, Dios mío O sea, tasas estadísticas, pues tampoco pueden ver a la gente de esta partida Ok ¿Los tenéis vosotros a la vista? ¿A los que han jugado? Sí, yo no he jugado más, eh No, no, yo de esto chapamos ya el streaming, tío Ok ¿Es el guiazo? Sí, por favor Pum Pim, pip Bueno, me voy a quedar cinco minutines con vosotros en el chat Yo también Y luego a dormir Tengo un par de keys por ahí para sortear además, así que no os vayáis Malandrines ¿Cuánto de delay hay? Como 40 segundos o algo así 30 o 40 segundos como mucho Se muere Venga, hasta luego Adiós No, 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 no No, 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 no Gracias.